Nuevo ganador, Rubén Reyes. Recuerda que solo tienes que dar like, hacer una captura de pantalla y subirlo a tu historia de Instagram, taggeando el Dottol Nastra. Suscríbete ahora. Ron Barceló Imperial que siempre me acompaña a todos los lugares del país que yo voy. Ando con mi Ron Barceló Imperial. Lo pueden encontrar en cualquier drink, en todos los lugares de bebida y pronto, pero muy pronto. Si en algún lugar tú no lo encuentras, lo voy a encontrar ahora próximamente. Así que Ron Barceló Imperial, el que no da resaca, el mejor Ron de este país, dije yo. Desde San Francisco, desde una cueva que durante la pandemia fue el lugar donde salió, nació algo que el país o no el país, el mundo estuvo conectado aquí. Y vamos a iniciar con eso. Le doy, o gracias, por abrirme la puerta de su hogar a uno que lo he dicho muchas veces, uno de los pocos hermanos que tengo en el movimiento. Mi querido hermano Don Miguelo, la cabra. ¿Cómo fue que se me olvidó? Está cómodo, mi hermano, ahí. Mira, tú te pasas el día entero ahí. Y podría pasarme más. Yo puedo pasarme aquí, por ejemplo, yo puedo pasar aquí como 365 días. O sea, literalmente tú te despiertas y te metes para acá adentro. Me meto aquí porque esta es mi iglesia. Este es mi templo. Ya entiendo. De tranquilidad. Este es mi hobby. Mi quita estrés y de todo. Esta es mi casa. Ok. Una cosa. En verdad esta es mi casa. Ok. Pero tú vives como desconectado. Ok. Tú vives desconectado. Cuando estamos hablando de que tú estás aquí metido, es que hay un sábado que tú no tienes fiesta. Hay un sábado que tú no tienes un party en una tarima y tú estás aquí metido en vez de estar cenando por ahí, ¿verdad? Yo ceno aquí. Karina me hace comida. Cuando los sábados ella no trabaja, que no quiere hacer nada tampoco, que ella se va con el marido de ella, yo aquí me quedo. Yo no necesito salir de aquí para ningún lado. Escúchame, préstame esa vaina roja. Ok. Gracias. Pero eso es un tema de que tú quemaste la etapa. Porque antes no era así. Antes había que salir a que la gente sepa que yo soy don Miguero. Es que había que hacerlo. Pues había que hacerlo. Teníamos que salir para que la gente sepa de que yo era yo. Ok. Porque tú sabes, doctor, que para los 2005 ese era uno de los temas más bacanos míos. ¿El qué? El decir que yo era yo. Que yo era yo. Ah, no te preocupes, que la gente tampoco sabe que yo soy yo. Pues yo le digo, no me creen que yo soy yo. Sí, porque yo creo que se lo tocamos una vez, pero vamos a actualizarlo. Sí. Cuando vendió Don Miguero con la cola de motora, todo el mundo pensaba que era un boricua. ¿Eh? Y... Digo, usted es de para allá. Y... Pero fue una estrategia tuya. No, no que me parecieran los boricuas. No decir que yo era dominicano. Ok. ¿Era no decir que tú eras dominicano? Sí, porque... Porque en ese tiempo la música dominicana tenía un bloqueo. Sí, lo que pasa... ¿Cómo explicártelo? Lo que pasa es que el dominicano decía que, por ejemplo, que otro dominicano aquí no podía ser, que no llegaba a esos niveles. La gente no decía que yo no era dominicano, que yo era boricua o que era de otro país. No era porque... Eh... Por denigrarnos, por darnos de baja a nosotros mismos. Era porque aquí no se hacía esa calidad. Era que no creían que se podía hacer ese nivel de música. No, exactamente, exactamente. Pero sí, 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 se podía, se pudo. Dos cositas rápidas que te quiero preguntar antes de que tenemos materia. Lo primero, la pandemia. La pandemia también fue aquí también trancado, que tú creaste los famosos lives de la carne. Aquí trancado, fue aquí en este estudio, ¿verdad? Aquí. Ok. Yo estoy viendo otra vaina. ¿Había un truco en especial que tú hacías para que se viera diferente en el live? Sí, por ejemplo, lo que pasaba era... Por ejemplo, el estudio era del color azul. Azul, azul, y no tenía ese diseño en esa vaina, y era más oscuro. Pero yo le apagaba todas las luces, y yo prendí aquí. Entonces, yo abría en YouTube, yo abría una ventana donde yo ponía ahí la música que yo quería. Si una gente me pedía una canción X, porque acuérdate que esto surgió, fue de que la gente llamaba. Esto era una emisora. Esto era una emisora. De cero a diez, era una emisora. Entonces, yo ponía música, y ponía muchísima música de mucha gente de aquí y de fuera también. Y yo tenía mi frutilú abierto, el FL, que ahí yo tenía lo que era la cama, la vaina, para hablar, para dar los noticieros, porque yo daba unos tips de higiene, de la manita limpia y la vaina. ¿Qué es lo que quiere la gente? Carne, 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 carne. Y entonces, cada cosa te llevaba como a su momento. Y aquí se hizo todo. Ok. Miguel, quizás tú no llegaste a pensar la magnitud que había llegado a eso. Mira por qué te lo explico. Yo, que vengo de la pandemia también, hace mi contenido, mi zocoleo, que nació la pandemia también. Durísimo, que rompiste durísimo. Pero yo no podía tirar el zocoleo cuando tú anunciabas los live. Yo no lo anunciaba. Si Figueroa decía que el martes tenía su vaina y su live, yo lo anunciaba para el jueves, porque el mío y el colesero era lo que iba a hablar todo el mundo. Entonces, el jueves yo tiraba el zocoleo. ¿Tú realmente sabías la magnitud de lo que tú tenías en la mano? No, doctor. Tú no tenías. Si tú supieras, mira, ahí había un banco. Ahí había un banco de plástico blanco. Y cuando dicen que van a cerrar todo. Yo estoy en la capital. Yo estoy en un restaurante allá. Cenando ahí. Y cuando lanzan, como que van a cerrar. Yo no sé si fue en esa misma semana. Como que tres días después, no sé, algo así. Y yo dije, llama allá que voy a buscar a los muchachos míos. Me los voy a llevar para mi casa a los hijos míos. Me voy a llevar a los hijos míos porque van a trancar todo. Y yo me traje a los hijos míos para acá, para la casa. Y entonces yo estoy sentado ahí, con el celular en la mano. Y dije yo, y es verdad que yo me voy a quedar aquí. Y ya esto sí se jodió. Aquí nos vamos a poner locos todo el mundo. Aquí nos vamos a dar entre los setos. Y vamos a chocar cabezas con hombros. Y tú sabes, trancados, estamos presos. Estamos presos. Pero tú no puedes salir, estás preso. Y entonces, qué sé yo, pues yo a mí prendo el micrófono, el live. Y prendo el YouTube y la vaina y todas las cosas. Y comienzo a poner discos. Y comienzo a poner canciones. Y hablar con la gente y a charchar. Porque la vaina era una charcha. Dice, tú llamas y tú pides tus canciones. Al principio era eso. Eso fue eso. Una millonera. Eso fue eso. Lo que pasa es que una desgracia le dio con que yo le ponga un disco. Dice, ponme tal disco. Y empezó a bailar. Y empezó a bailar. Y cuando cojo otra, al live, me dice, sí, pero yo quiero bailar otro disco. Ponme tal disco. Digo yo, bueno, pues lo pongo. Pues el primer día que yo me conecto, yo me acuerdo que fueron como 20 mil. 20 mil, compadre. De un tablazo. Y esas redes comenzaban a prenderse. Y al otro día cuando yo me levanto, borracho, o sea, resacado. Porque estaba borracho. Pues yo bebía de verdad. Yo bebía de verdad ahí. Y yo digo, ¿y qué es lo que está pasando? Y los muchachos. Neno, Arturo, Mora, Dobby, Aníbal, Chovito. Lo estoy mencionando todo. Sammy del Basilión del NBA. OPG. ¿Cómo que se llama? Espérate, espérate, espérate. Diablo. Hanley Ramírez. Hanley. Que era uno de los jueces. Sí. Hanley era juez. Hanley era juez. Hanley era juez. Sí, también Daneri era juez. Daneri era juez. Los jueces. Yo tenía unos jueces que daban la puntuación de 0 a 10. Qué charlatán, coño. Y entonces eso surgió aquí por eso, por la aburrición. No fue de que porque eso fue una vaina de que. ¿Cuánto fue la mayor cantidad de personas que tú metiste en un día? Lo que te marcaba ahí, la gente era mucho. La última vez fueron 389 mil personas simultáneas. O sea, ahí contado. Sí, pero cuando tú venías a tirar el número. No, porque es un problema. Porque cuando todos los días, bueno, a los principios, a lo primero, antes de ya comenzar, meterme a los 100 mil para allá, pasaban 2 millones y 3 millones de personas por el live. 2 millones y 3 millones. Entraban y salieron. Sí, sí. Que pasaban por ahí. Tú sabes. Entonces, ya hubo una que me contaba como 9 millones y así, 10 millones de gente. Y era, fue algo bien chulo. Porque lo que pasa es que yo no lo hice con ninguna intención. Yo lo que hice con intención de embullarme es porque estamos trancados. Estabamos trancados. Salieron dos palos de ahí. No salieron más. Carne igual más. Lo vibró. Lo vibró igual más. ¿Y qué fue? ¿Qué fue? También fue de ahí. Claro. Bárbaro. Tres palazos de ahí. Ok. Una cosa. Diario, tú eres un abusador. Yo me estoy acordando ahora, mano. La ventanita del baño, yo bañándome, duchándome, yo con el celular ahí puesto y bañándome, loco. Y cocinando y con el celular puesto, mano. Doctor, eso no fue aquí nada más. En Estados Unidos, por ejemplo, lo que pasa era que eran tantos millones de gente reportándose de diferentes países. Y de Estados Unidos me mandaban, loco, la gente en los trenes, en los buildings, tú sabes, y de aquel lado la gente voceando, voceando normal y la risa porque eso era un desfifarro que había del coño. Por ejemplo, ahí salieron mujeres que eran desde Brasil, llamándome. De Brasil, mi hermano. De Venezuela, de Colombia. Argentina. De Argentina, de Chile, de México. Ay, Dios mío. De Puerto Rico. De Haití, también. Tú hiciste un live el día de los premios soberanos. ¿Tú te arrepientes de eso? No. Porque eso era un live. Aprobámate. Ese día hiciste tu live ese día. ¿Cómo lo puedo hacer este tan bien que viene? ¿Y cuánto? Pero no, porque yo no, ya en ese tiempo estábamos todavía en pandemia. Ya no estamos en pandemia. Ya yo no estuve bajo de con eso. Porque es que yo no soy de ahí, yo lo que soy es artista. ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? ¿Cuánto tomaste ese día de los soberanos? ¿Te recuerdas? 200.000. Simultáneo. Simultáneo. ¿Qué pasa conmigo? Cuando hubiera me hago yo uno. No, no. No. Ey, ey. Ey, no, no, no. ¿Qué pasa? Mira. No, no. Déjame explicarte lo de los soberanos. La gente puede entender cosas que no son. Pero, por ejemplo, lo de los soberanos. Yo estaba nominado en ese entonces. Yo no lo hice eso de que porque yo estaba nominado. Tú ve este año, este año. Este año. Yo no lo voy a hacer. Porque ni el otro que pasó. Yo no voy a joder con eso. Es que yo no soy poscatero. No, yo no brinco con eso. Eso era que estaba en un río. Yo, claro. Y no había más nada que estábamos medio trancados. Estábamos medio trancados. Acuérdate que todavía a las cinco, a las seis de la tarde, tú tenías que estar trancado. Ah, sí. Y una gente que se levanta a las dos a veces. No, eso es. La gente le dio para eso y metimos 200.000. Ok. Óyeme, una cosa. Vamos a obviar un poco eso. Se ven como genios. Hoy en día y se menciona mucho los artistas, que son ellos los que crean su música, que son ellos los que tienen sus propias ideas. Porque hay muchos artistas que sí tienen mucho éxito, pero tienen detrás tres productores, cuatro compositores. Que eso no le resta mérito a los artistas, ¿eh? Eso no le resta mérito. Pero sí le suma que un artista, por ejemplo, que se ha dicho de Bad Bunny, que Bad Bunny se siente en una computadora o a lo largo de su carrera, lo ha hecho muchas veces, se ha sentado en computadora y hace su música. Hace su pita y dice, yo quiero esto así. Se desconecta, se mete para una playa, se desconecta, se va para un sitio, así mismo como estás tú desconectado. Yo te veo yo. Esa es mi percepción, aunque quizás la gente me ve equivocado. Como nuestro Bad Bunny. Porque tú andas en tu mundo, tú no andas tratando como de hacer canciones o hacer cosas de que esto es lo que está pegado. Déjame hacer esto. Siempre, todo el tiempo desde que tú iniciaste, es más, entraste con la colemotora, siempre ha sido totalmente diferente en todo. Yo quiero que toquemos, por ejemplo, el tema del marido de tu mujer, que para mí es, lo digo con responsabilidad, una de las mejores canciones dominicanas que se ha hecho en la historia. Yo voy a hacer un top pronto, pero la de las mejores canciones en general que se ha hecho en la historia. Esa tiene que estar en el top 5, top 3. Porque ¿cuántos años tiene esa canción? Esa canción no es tan bien, esa canción fue como 2014, 15, por ahí. 2014, 2015, 10 años. 10 años después, el DJ que me está viendo, el consumidor de bebidas que me está viendo, el que va a la discoteca que me está viendo, sabe que esa canción, cuando tú pusiste esa canción, es que el party está de cabeza ya. No es porque tú, no es en el party tuyo, no, es en el party de quien sea. ¿Cómo fue esa canción? Tú me puedes detallármela para que la gente sepa cómo tú hiciste la canción, cómo nace, cuáles fueron tus, qué elementos tú utilizaste. Sí, de hecho, si tú me hubieses dicho de esa canción en específico, con tiempo yo te hubiese buscado la maqueta de esa canción completa. O sea, el proyecto para que tú veas todo. No, pero eso hace 10 años. No, pero yo tengo todas mis cosas a guardar. ¿Es verdad? No, pero es mío. O sea, que un hijo tuyo ya tiene 10 años, ya no sé, hay que borrarlo y hay que buscar otro nuevo. No, pero se borra como se hizo. No. ¿Tú te acuerdas como se hiciste todos los hijos tuyos? Claro. Y de la forma que le dije cómo iban a pasar las cosas. Y lo que iba a hacer. Pero, 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 en realidad, esa, esa, hablando del tema del marido de tu mujer, es una canción que en verdad, en verdad, sin mentirte, doctor, no hay canción en República Dominicana de la música urbana, hablando en el mundo urbano, que tenga más pila que esa. No, no, no. No lo hay. No, no, no. De ninguna especie. No, 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 no. No es porque mía ni por vaina, sino es porque la gente entiende de que cuando le ponen ese tin, 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 ya la gente entiende de que el mundo ya se va a acabar y hay que brincar ahora. En paris mío, yo he visto gente tirando los vasos para arriba con la bebida y mojando los otros. Es una locura la energía que transmite eso. Ahora. Te voy a dar un dato, que tú no lo sabes. ¿Qué? Y te lo voy a dar aquí. Ajá. Ese disco era con Chelo Chá. ¿Ese disco era con Chelo? Y mira que Chelo es bueno en ese tipo de canciones así como pilita y movido. ¿Y por qué no salió Chelo en esa canción? Pues no quiso grabar. No te creo. No grabó. Oye, si yo te explico todas las canciones que yo le he mandado a amigos míos, amigos míos, y no es que no quieren grabar ni que porque... No, porque no le da. Como a mí, a mí tú me puedes mandar una canción y si no me da a mí, pues yo no la voy a grabar. Eso es lógico, eso es normal. Eso no quiere ver, eso no tiene que ver que la canción o se pegue o no se pegue. Pero esa canción era de Chelo. Ok. Vamos por partes. Lo primero es... Ese... Esa expectativa que tiene la canción, porque la canción tiene expectativa. Tintum, tintum, es una expectativa. Preámbulo. Es un preámbulo. Eso llega después que ya la canción estaba hecha o eso es el principio de la canción. Tú tenías eso de primero. Se comienza a hacer... Déjame ver cómo fue. Para no comer este huevo, porque ahorita digo... No, pero dijo una cosa aquí, Ari G dijo otra. No, no, no. Yo no me acuerdo bien ahora mismo. Yo lo que sé es que... Sí, no. Yo estaba haciendo... Ya yo había hecho como que la base y el ritmo y todas las cosas. Y entonces ya yo había hecho el coro. Eso, cuando yo estuviera trabajando el... Tintum, 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 tintum. Let's go, let's go, let's go, let's go. Entonces... Activación. Y toda esa vaina. Entra un pana mío que se llama Macha. Macha de verdad, no Macha. No Macha. Apóyame. No, no, no. Esto es Macha, varón. Ajá. Machachito. Entonces, que tenía un lugar a la que se llamaba Rosé. Y él entra, él lee electrónica. Le encanta la electrónica. Y cuando él entra al estudio, que yo estoy trabajando eso, anda mi compadre Domi, el alquimista musical. Eso en el otro estudio que está más allá, que yo trabajaba allá también, más para el centro, en la castellana, para que lo entienda. Y yo, estoy bregando, el tipo entra, y cuando escucha eso, como él viene del mundo de electrónica, y escucha esa vaina, le da una pila grandísima, y él le dice, espérate, 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 espérate. Y eso, ponlo otra vez. Y él, me dice a mí, Miguelo, ponle ahí lo, pla, 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 eso que tú tienes, pónselo, ahora aceleráselo, taca, 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 y ahí páraselo. ¡A ti, vacío! Y que ahí arranque. Ok, pues déjame yo cortar, corté mi bala. ¿Usted qué sabe, profesor? No, porque él viene del mundo de electrónica, y lo corta, y lo corta, y tan, 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 tan. Anda, ya. O sea, yo tengo un Mercedes Benz, en ese entonces, un grandote, y nos montamos en el carro nuevecito, y salimos para la calle. Y ese tipo era luego con ese disco, y dámelo así para yo escucharlo, y digo yo, no, pues yo soy un tipo celoso con lo mío, yo no ando, lo digo bien. ¿Pero la canción todavía está tú solo? Sí, la canción yo estoy solo. ¿Y tú no querías hacerla solo? No, porque lo que pasa es que ya yo estaba ready en la calle. Ok. Lo que pasa es que... ¿Tú querías hacer como una colaboración? Lo que pasa es que yo tenía como yo le doy... ¡Ay, Dios mío! Y yo tenía el, eh, para que tú me saludas, y tenía, eh, para que tú me saludas él con un mayor, y... Y chimbala. No, entonces ya tú venías de... Y tengo suerte ese tipo en banda, que con alfa. ¡Ay, Dios mío! Entonces ya tú venías de la canción con lápiz, de la canción... No, pero eso... Ya tú venías de todo eso, o sea, tú tenías un repertorio larguísimo. No, viejo, te estoy hablando en el 2013. Ya tú tenías un repertorio larguísimo, si yo entiendo. Lo de lápiz fue para el 2006. Ok, ok. Y 7. Ok. Y... Y la cola de motores ya para el 2005, va para atrás, yo estoy lejísimo ya, eso hace mucho tiempo, y estoy después de 7 locas. Estamos hablando después de 7 locas. ¡Ay, Dios mío! O sea, estoy totalmente añoludo de todas esas cosas. Y entonces yo tengo la canción. Chelo y mi hermano, eh, sensato, tienen una pequeña disputa. Ah, sí, por, por... Qué sé yo, problema de ellos. Tú no lo sabes. Y llega, 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 tú no lo sabes. Ok. Ellos están en sus riñas. ¿Y qué pasó? Y yo dije, coño, Chelo es el mío, Chelo es el mío. En el patio. Sí. No, y Chelo es el mío, porque es sensato, sí había salido en ABB Remix, que es donde yo meto a mi hermano, mi hermano canchanchan, canchanchan, sujeto, que fue el que tuve que coger la lucha más grande del mundo. Pase eso. El tipo más complicado del mundo, entero, es ese tipo para grabar. Eso es, hay que entrarle a trompar, para mi hermano canchanchan. Y bueno, y ahí sale Lápiz, ahí sale Mozart, ahí sale Nico, ahí sale entonces sensato. Pero, Chelo, el día que, y Chelo es mío, compañero de bebida y de vaina, de Juntiña, yo llamo a Chelo. Y Chelo no graba, pero Chelo no graba no es porque él decime que no, porque a mí es muy difícil decirme que no. Porque no es por nada malo, sino porque yo, cuando ellos me llaman, yo nunca les digo que no. ¿Tú entiendes? Entonces, eso es un respeto que no tenemos mutuamente. Entonces, yo lo que hice fue que metí a sensato. Ok, Chelo, te dejo esperando con cosas. Hay que entender, Chelo quizá no. Para esos años, Chelo estaba en un buen momento de su carrera. Y me imagino que andabas huyendo. Yo lo que creo es que, lo que pasa es que mi cerebro siempre está como que, un poco como adelantado. Y una revolución vibrando rapidísima. Entonces, cuando tú le presentas cosas tan difíciles para un tipo que lo que es rapero. Él no lo entendió en el momento. No, no lo va a entender. Es que yo siempre ando, si tú me estás haciendo por la izquierda, yo me voy por la derecha. O sea, yo siempre me gusta hacer cosas diferentes. Aunque estemos en el mismo género urbano, como lo han encasillado todos, que no debería de ser así. Pero yo siempre me gusta estar haciendo cosas diferentes. Y sensato, ¿qué? Yo hablé con sensato como quien dice a las 2 de la tarde y ya a las 7 de la noche yo tenía la voz de sensato en el correo. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, sensato es un tipo que es letal en el, ahí, ves, en el lápiz, ahí. Es letal. Y es un chamaco sumamente disciplinado, durísimo. Lo que ahí fue que se dio. Lo que no es de uno, no es de dos. Esa canción era de sensato. Ya. Y se montó muy bien sensato. Sí, 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 claro. La canción sale y se pega inmediatamente. De una, de hecho esa canción salió como un jueves y ya al miércoles, jueves de la otra semana ya eso era un palo. Y tuvieron que ser un video. Todavía el día de hoy ese es uno de tus principales palos. Claro. Palos de 11 porque tienes demasiado. Ok. Yo creo que te han preguntado esto y la última pregunta antes de que empecemos con esto. ¿Tú le has hecho canciones a exparejas tuyas? No. Coño, Miguel. Miguel, todo el mundo sabe. Ya lo me vas a hablar. Pues vas a hablar. Oye, yo te dije a ti. Es más que voy a quitar los lentes para que tú veas. Dime. Yo te dije a ti ahorita. ¿Qué yo te dije allí? ¿O te lo dije aquí? Que se va a hacer lo que yo quiera. Ok, ok. Ok. Vale. Tú me vas a decir a mí que tú nunca le has hecho una canción a ninguna de tus ex. No. Como yo le doy. Llama y cierra. No. Una ex. No. Como yo le doy, no. Porque como yo le doy, fue una chica que yo compartí con ella una vez. Y entonces ella me confesó que yo no le gustaba. Pero le gustaba como... Tú bregabas. Y yo me metí al baño de una vez. Yo creo que yo tengo que hacer más canciones a menudo en el baño. Porque ella se cree tan bien fue en el baño que la hice. A mí me sale el socoleo en el baño. Y la mayoría de ideas... Me salen muchas cosas en el baño. En el baño, loco. Ok. Ok. Ella se cree. Ajá. No fue para una de tus ex parejas. No. Ok. Es que yo estaba con una pareja en ese entonces. Ok. Es como contradictorio, ¿no? Ok. La hoja se volteó, no fue para una de tus parejas. Y ese video se hizo. Y nunca salió. ¿Y por qué? Con Karolin Aquino. ¿Y por qué nunca salió? Porque no me gustó la edición. Y lo soltaste así como quiera, se pegó. No, porque el disco ya estaba pegado. Ok. Miguelo. Yo soy el que más pega a canciones que no tienen video. O sea que, ¿a qué importa más la música que el video? Mi seguidor le importa más eso. Ok. A lo mío. Pero hay una canción en la que tú mencionas a la madre de Diamond, mi amiga Paola. ¿No fue por ella? Si tú supieras que no lo comía, es que yo estaba con ella. En ese entonces. Y yo estoy mencionando nombres. Y en las rimas. Te pegaba. Exactamente. Y la mencionaste. Porque yo hubiese podido decir Ramona. O Mariela. Mariela. No, porque no pegaba. Marola. 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 Carola. Simona. Ok. Ok, ok. ¿Y qué? ¿Cómo mencionas ese? Ahora, profesor. Antes de entrar con nosotros. La lista es larga, profesor. ¿De qué? La lista. ¿De cuál? La lista. Es larga, profesor. ¿Eh? La lista es larga, profesor. ¿De qué? Porque yo quiero. Es que estamos hablando de música. Yo no entiendo qué es lo que tú me dices. La lista. La lista de canciones que usted. Ah, no, la lista. Que usted sea conmigo es larga. Ah, la que yo le he puesto el lápiz. Esto, esas canciones son muchas. Es larga, profesor. Ay, sí. Ay, no te cuento. No te cuento más. No, 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 son muchas canciones, son muchas canciones. Son muchas canciones, maestro. Ay, sí. Y usted no piensa parar de tocar canciones, profesor. ¿De qué? De tocar canciones. No, jamás. Pero tiene que haber una canción. Me muero. Pero tiene que haber una canción con la que usted se quede ya. Que tú seas mi canción. Yo le expliqué a usted ahorita que mientras más canciones usted tiene, usted menos puede decidirse. Es que todas son buenas. Todas las canciones. Sí, todas las canciones son buenas. Y tienen un sabor diferente todas. Claro, y tienen un ritmo diferente. Y se mueven diferentes. Una es más lenta, otra más. Y tú te acomodas aquí. No, ya a veces son canciones que hay canciones dominicanas. Exacto. Pero también hay canciones europeas. Sí, exacto. Pero hay que esperar. ¡Ya! Es eso así, mío. Mira, oiga. Ay, ya. Oye, vamos a lo que vinimos de esto. The Last Album. Ay, papá. Nos estamos enfrentando, señoras y señores, a el último álbum de Don Miguel. Y lo primero que yo quiero saber es por qué es el último. Es que estás pensando en un retiro o es que voy a seguir normal, pero ya no vas a tirar más música. O ya no vas a tirar más álbumes. Cuando viene a ver tiros música, explícame eso. No, no. Tú sabes que me he topado con mucha gente que me dice, oye, y cada vez que posteo algo del álbum en mi Instagram, dicen como que tú no te puedes retirar, que sí o qué, que espérate, que no. Yo no he dicho que me voy a retirar. Yo no me voy a retirar. Yo espero que Dios me dé salud para yo seguir haciendo música y compartiendo el talento y llevando alegría a la gente, a los escenarios. Yo no he dicho que me voy a retirar. Yo lo que estoy diciendo es que este es mi último álbum, mi último álbum. No es que digo que no voy a hacer, voy a hacer más singles. Yo voy a hacer canciones individuales, voy a seguir haciendo featuring, voy a seguir haciendo colaboraciones. Yo tengo un proyecto que son con personas, chamaquitos míos, que trabajaron. Hay gente que trabajaron en ese álbum también conmigo, que son chamaquitos nuevos, sangre nueva, que hay un proyecto que es para ellos y yo voy a colaborar con ellos. O sea, en el sentido de que yo voy a hacer ritmos, voy a prestarle mi voz, o sea, le voy a regalar mi voz. No, la voy a prestar porque tú sabes que los views son buenos, hay que compartirlo. No, pero en realidad hay muchísimas cosas y no es que yo voy a dejar de estar en el estudio ni creando música. Ok, 25 canciones me dijiste, ¿verdad? Un poquito. Es bueno que la gente sepa que tenemos más de un mes o dos meses nosotros hablando de que había que, que vamos a escuchar el álbum, que vamos a escuchar el álbum, que damos en que, ok, vamos a escuchar el álbum, porque él quería que yo lo escuchara. Ese álbum, para que la gente entienda, ese álbum se iba a escuchar en Jarabaco, en una villa. Es verdad, en Punta Cana, en Terreno. En Terreno, yo voy a Terreno. Es verdad, es más si por el álbum. En San Francisco, en una finca. Oye, si por el álbum, ese álbum está haciendo un cocote hace rato. Y que ya lo coño, voy para Punta Cana con los muchachos ahora. Pero decidimos que sea aquí, porque nosotros nos parecemos mucho en algo y es que somos muy, vamos a darle. Ok. Señores, el doctor y yo tenemos una amistad. No, familia. Déjeme explicárselo, déjeme explicárselo antes de hablar de esa vaina que tú vas a decir. El doctor y yo, ¿cuál es la cámara del doctor? Esa es la tuya. No, la del doctor. Ah, ok. Yo no tengo todavía. Mira, el doctor y yo tenemos una gran amistad de hace mucho tiempo, de cariño y respeto. Aunque el doctor y yo, ustedes no nos vean, que andamos para arriba y para abajo siempre. Pero el doctor conoce la familia mía y yo conozco la familia del doctor y nos hemos juntado con los hijos míos y los hijos del doctor, con la mamá del doctor. Eh, doña Marta, usted sabe, que se le quiere mucho y me debe una vaina ya, una cosa. Que me hablaron de una guinea que usted está tratando de hacer, un zoológico. Ya me tiene loco. No, no. Coño, así no, pero en el centro de la ciudad, te bajo un pollo. Una guinea, hombre. Un bajo a gallinaza del diablo. Y una bulla. Ay, eso es una bulla, muchacho. Y paga res y animal. Pero está bien, no importa. O sea, el doctor y yo tenemos una gran amistad. Y de hecho, el doctor es de lo que me llama a mí y me tira, ay, perdón, y me tira a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, a la hora que le da su teteo que se acaba. Y me dice, negro, te amo, te quiero mucho. Y ya, y no dice, maná. ¿Tú sabes quién hace eso? ¿Qué? El nagüero. Ah, sí, 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 el nagüero es así. El nagüero es así conmigo a todas. Nagüero es así. Entonces, eh, le digo esto a ustedes para que después, para que ustedes no sientan de que, oño, pero vi la entrevista entre el doctor y el don Miguelo como que, como tan chill y como tan ready, como que ahí se habló de todo y al doctor no le importó decir nada y al don Miguelo tampoco le importó responder nada, no le importa. Eso se gana por el respeto y el cariño que el doctor y yo no tenemos. Y de verdad, antes de comenzar todo, te doy la gracia y te doy la bendición de que esta es tu casa y tú puedes entrar cuando tú quieras. Te voy a dar una llave. Aquí uno se usa llave, aquí se usa código. Oh. Para que entre cuando tú quieras. Oh. Menos los dos, menos los dos mil. Yo siempre he dicho y te agradezco mucho que cuando tuviste la oportunidad de conocer a mi familia, trataste a mi familia como si fuera la tuya desde el principio. Ahí como que comenzó algo, como que yo dije, conchale. Es que el hijo mío es hermano del hijo tuyo, son canchanchanes y de verdad. Su cocotazo. Sí, claro. Y que yo le dije a él, después de eso yo te lo voy a decir ahorita, que Daimon tiene que llamarte a ti ya mismo para algo que te lo voy a explicar ahorita. Está bien. Pero que a ti te va a gustar y te va a encantar y te va a alegrar. Está bien, qué bueno. Que pa' dame una noticia. Qué bueno, qué bueno. Mira, oye esto, Miguel. Veinticinco canciones que las íbamos a escuchar y que en privado, primero porque tú me querías enseñar el álbum. Pero entre los dos quedamos que queríamos que esta conversación, esto que íbamos a hacer de escuchar ese álbum, sea con la gente. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar? ¿Cuál es la primera canción que tú me vas a enseñar a mí y a mi público? ¿Cómo se llama? ¿Por qué nace esa canción? ¿Si tiene una historia de por medio? ¿En qué día tú te encontraba? Cuéntame esto y ponme la canción. Mira, doctor. Lo que pasa es que son veinticinco y son muchas canciones muy interesantes. Pero déjame ver. Vamos a picotearlo. ¿Tú quieres? Esa cámara está tirando derecho para visualizar. Amplio. Normal. Ok, pues vamos a buscarte esta. Buscarte esta. ¿Qué es eso? Por cierto, estamos viendo, antes de empezar aquel álbum, ¿Tiene picante? El Don Miguelo, y eso se lo voy a explicar ahora mismo. No, porque yo quiero escuchar al Don Miguelo del 2005. Le exhorto de que todas mis canciones del 2005 están ahí y pueden ir a escucharlas. Ese Don Miguelo ya murió. Ok. Existe ahora este Don Miguelo. El de 2024. El del cierre. Sí, ya. El Don Miguelo que va a durar 50 años en su memoria. Amén. Vamos, vamos a darle. Arrancamos con Alex Diamond, el joyero de tu joyero. Que está regalando, toda la semana estamos regalando oro. Oro, 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 oro. Toda la semana estamos regalando oro. Gracias, Alex Diamond. Oro y 100 dólares. Gracias, Alex Diamond. Solamente tienes que darle like, comentar y publicar. Y con eso te ganas una cadena gracias a Alex Diamond y 100 dólares. Dale like. ¿Tú quieres ver a un Don Miguelo más o menos que es el que tú... El que la gente está acostumbrado. El que la gente está esperando. El que la gente está esperando. Ok. Exacto. El que la gente está esperando. Ok. El que la gente está esperando. Vamos a ponerte a un Don Miguelo el que la gente está esperando. ¿Qué es este? Es este. Espérate. No sé por qué tú inventas. No entramos los 80. Damos los 2000 y a cualquiera te revienta. No estamos jodiendo. Andamos las 570. Para los mandados y cualquiera que sea contenta. Te dije no se inventa. Te damos con la defensa. Después la pintamos y nos seguimos la ruleta. No andamos atracando así que no en conda rolando. Esto es mamboteo. Tienes miedo. Voy rodando. Te dije no se inventa. Te damos con la defensa. Después la pintamos y nos seguimos la ruleta. No andamos atracando así que no en conda rolando. Esto es mamboteo. Tienes miedo. Voy rodando. Mis enemigos tan cabrones, como se supone Ya que no componen, frontean con cadenones No hay autotune que los entones, un chorro de maricones Andan con la cara tapas como que son matones Como que son de la china o son del balcapone No es brome, en el inodoro se ven mejores Corre o vuela, vete pa' tu casa Se rompió la taza, costorre la nasa Si va eño en la volanta, vengo la sustancia La constancia, diablos que elegancia Igualito a Rubiros, el que más singa y no se cansa Tú vas a decir que tú eres mejor que yo, we maricón Yo me aprieto con congón Tú más pantalla que Japón Flow de basafón Flow se derritió A mí tú no me engañas, tu mierda se desinfló No sé por qué tú inventas, no entamos los ochenta Estamos los dos miles y a cualquiera te revienta No estamos en jodienda, andamos las 570 Para los mandados y cualquiera que sea contenta Te dije no se inventa, te damos con la defensa 570 Así se llama por la lesu Ahora escucha este verso Te dije no se inventa, te damos con la defensa Después la pintamos y nos seguimos la ruleta No andamos atracando así que no hay conda rolando Esto es mamboteo, tiene miedo, voy rodando De aquí pa' la Playboy, yo soy Amy Hoy Pa' visitar la finca me compré una Roll Royce Sin vender el catálogo y ninguna es mi canción Yo tengo la apariencia desde que tengo mil millones Ya yo no doy chance, esto es a los putas sin romance Júntense cuarenta, ninguno tiene balance Yo soy mi testaferro, pregúntale a los cueros Que entran a mi casa y salen con bolsillos llenos Con el toto lleno, el culo se lo relleno Se le echó en la pala y la espalda yo se la quemo Tú no estás bregando con el pejecito nemo ¿Quieres que te acuerdes la serie de los vaqueros? Ey, no sé por qué tú inventas, no estamos los ochenta Estamos los dos miles y a cualquiera te revienta No estamos jodiendo, andamos las cinco setenta Para los mandados y cualquiera que sea contenta Te dije, no se inventa, te damos con la defensa Después la pintamos y nos seguimos la ruleta No andamos atracando así que no hay conda rolando Esto es mamboteo, tiene miedo, voy rodando Te dije, no se inventa Yo voy a poner a los boricuos a hacer underground otra vez Claro, pero boricuos, tú sabes que es el reggaetón El de la mata, el de la mata El de la mata, yo voy a ponerlo a ellos a que vengan otra vez A hacer la vaina que a nosotros nos gusta El underground, el barrio de nosotros ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tiempo tiene la canción que tú lo hiciste? Dime la verdad Esa canción, todo lo que está ahí improvisado Esa canción que te la hice ¿Qué tiempo tú la tienes con él en la computadora? No sé, porque esa es de las últimas, qué sé yo, como dos meses Oh, eso fue creando un día así también aquí trancado Exacto, eso fue... No, dos meses no, tiene que tener más Pero fue... Fue todo lo que me salió Porque a mí me estaban comprando el catálogo ¿Y tú lo dices ahí? Sí Ok, ¿te estaban comprando el catálogo? Claro Me imagino una moña Sí, pero qué pasa es que... Tú sabes que esa es la cédula de nosotros, el catálogo Pero te estaban dando una moña Es el patrimonio del artista Pero te estaban dando una moña, Miguel Sí, sí Bien, bien, bien Sí, pero es que lo que pasa es que todavía yo estoy joven, estoy activo Estoy cantando, mi galillo está ready Yo todavía no necesito vender Pero en algún momento tú lo vas a vender No te digo que no Ahora el catálogo sube, ahora con esto Ojalá Enséñame otra, me encantó esa, qué duro Esa canción se llama La 570 La 570 Entonces, en el mundo de eso, de... Para seguir en el reggaetón Ajá Esta es de las canciones que... Déjame decir algo Hemos escuchado tres canciones Y hemos escuchado básicamente tres ritmos casi diferentes, ¿verdad? Todo lo que tú vas a escuchar es diferente Lo que me está dando una señal es que el álbum es totalmente variado Todo lo que hay aquí Ok Todo lo que tú vas a escuchar esta noche Todo lo que tú vas a escuchar esta noche Ajá Ahora Hoy Ajá Es nuevo O sea, no hay nada que se parezca ni en coro Ni en la música Ajá Ni la mezcla de las voces Ajá Nada se parece Ok Todo es diferente Todo 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 Ok Esto es reggaetón Vale Este es reggaetón El que pasó fue reggaetón Dale Este es reggaetón más modelo Ok Espera, espera, espera Espera, espera Espérate Me voy a devolver aquí Aquí otro Y pa' qué diablo me llama Yo no sé Que tú no te respetas Si dijiste que en la cama Él te la saca completa y no Espera, espera, espera Déjame parar eso ahí Espérate, espérate Déjame decirte Vale La historia de esa canción Ay Vale Esa es una canción Tú sabes Y a ti te ha pasado Tú verás que te ha pasado A ti no te ha pasado Que tú has estado con una jeva Y la jeva te dice a ti Ay Y ya terminan Y te llaman Siempre viene Neceando Y azarando la vida Porque tengo una hora Que me da durísimo Total, yo estoy bien ahora Y pa' qué llamas Y cuál Y cuál es tu ahogamiento Porque Si tú estás bien Que tú haces a zarando Que Dios se lo bendiga Ok, ya Entonces eso es pa' ese tipo No va para ti Dale, dale Y pa' qué diablo me llamas Yo no sé Y que tú no te respetas Si dijiste que en la cama Él te la saca completa Y no fue así Claro que no Porque anda detrás de mí Yo lo puedo jurar Que cuando me ve en Instagram Tú mojas Anchorro Porque está en Habladora Está podría del cora Dame bandi no jodas Esta noche está como pa' yo Mándate al diablo En vía contraria Entregao a la maldad Un culo nuevo Ready pa' te tapar En mi burbuja Te tío Búscame otra caja de cigarros Por el humo adentro No se ve na' Voy lenámo Pa' la que está casada No estamos en sentir Puede rodar Banda No sé por qué tú tomas Y cuando te entre el alcohol Es una vez tú hablas Papa Dile a Jesús Que te perdone Pero pa' de mí No mírame el favor Solo estoy mejor Ando con Pamela Chuliándome a Marisol Hijo del pecado Se he deseado desde menor A esa boca suya Hay que darle un do de arisol Pa' ti Deja ese escándalo Que ya terminó Tú andas pa' buscar Ando bandas y se te dio Lo que sentías por ti Ya se murió Pa' que me buscas Si es mejor que yo Es ese escándalo Que ya terminó Tú andabas buscando Bandas y se te dio Lo que sentías por ti Ya se murió Esta noche está como Pa' yo Mándate al diablo Envía contraria Entregado a la maldad Un culo nuevo Ready pa' de tapar En mi burbuja Te guío Búscame otra caja De cigarros Por el humo Adentro no se ve na' Hoy le damos Pa' la que está casada No estamos en sentí Puede rodar Chócate con la realidad Ya se le fue El estimulante Y quiere regresar Él no te rapa Como yo Deje esa falsedad El letal del amor Nada más te da pa' una singa No está de nada Diablo que no ve da Que pa' sentirte bien Tú te tengas que tocar Un culo como el mío Él no lo ve mular Cuando tú empiezas Coge gusto Y él va a terminar No está de nada Es ese escándalo Que ya terminó Tú andabas buscando Bandas y se te dio Lo que sentías por ti Ya se murió Yo te voy a poner una parte No fui molejo Te llegó al alma No fui molejo O al cerebro No fui molejo Mándame esa Pa' yo mandarla Por WhatsApp Hay una parte De esa canción Que yo quiero Que tú la escuches Que cuando tú la escuches Tú vas a decir No Tú vas a ver Dale ¿Puedo ponértela? Dale, dale M&B Don Miguel Hola papi Que lo quiero ¿Tú estás? Está buena la noche Pa' verlo Pero es que Hijo La gran puta Yo te estoy llamando Dime, baby ¿Tú vamos a hacer? La gran puta Yo quisiera saber Si ha dado un cuero Que puta Que no me quiere Joder Maldita llamada Mamá huevo Pero contéstame Porque yo veo Que no están llegando Los mensajes Ok Está bien Está bien Coño Maldita salada Del diablo Rapazomay Respóndeme los mensajes Te estoy questionando Te están llegando La barra de azul Y no me lo quieres coger Te lo quieren bueno Ahora Loco ¿Y tú estás ahí De entrar en la calle? Normal Normal Y andando a la calle Eso es reggaetón Eso es reggaetón Ese es reggaetón De lo que la gente Básicamente Quiere escuchar Pero me ha enseñado Reggaetón Y hay un reggaetón Que es de la mata Ajá Que es 570 Y me enseñaste Un reggaetón de ahora Sí Un reggaetón Con el sonido de ahora Sí, sí Me encanta Dale Entonces yo te voy a poner Otra canción Que esta canción Es cuando tú vayas Fuera de este país Y o sea Cuando tú la escuches Tú me vas a decir A mí ¿Qué te da? Dale Y recuerda Darle like Antes de seguir Dale like Y Mundo Cargo RD Te permite traer Desde Asia África Oceanía América Donde tú quieras Que tú pidas algo Tú lo pides Por Mundo Cargo RD Te llega más rápido Te llega más fácil Te llega más seguro Y te llega más barato Mundo Cargo RD Ya se han Concentrado En el país completo En tener una oficina Donde tú puedas recoger Tu paquete Cuando tú lo pides Así que Mundo Cargo RD Bien baratongo Y te cuidan Todo lo que tú pides Por internet Mundo Cargo RD Todos los ritmos Son diferentes Sí Y te estoy hablando De cosas Totalmente diferentes En todos los temas Sí Y hay Palabras Universales Y palabras Locales Entrelazadas Tú tienes Honestamente Un plan Internacional Con este álbum El plan internacional Demostrarle A los que están Allá afuera No porque Yo soy un tipo De para allá afuera Yo soy un tipo De aquí y de allá afuera Pero cuando Pero Ellos musicalmente Cuando escuchen Digan Espérate Pero ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo que está pasando en R.D.? No En R.D. hay mucha gente Que también están Que pueden hacer eso Y que lo pueden hacer Y que lo están haciendo Porque Lo que pasa es que lo tienen guardado Vida real Eso Que tú me estás enseñando ahí Hay que irse a Miami A hacerlo Don Miguelo Y eso lo estamos haciendo En San Francisco No sé si tú me entiendes Lo que te quiero decir Los tigres Para poder hacer música así Se van a Miami Yo creo doctor Que eso es un problema De nosotros De nosotros mismos Sí Eso es de nosotros Somos nosotros en la mente Cuando decimos No hay que ir para allá Para hacer tal cosa Mentira Y también Yo sé que hay muchos productores Que Le muestran Ideas así A los artistas Pero que los artistas dicen No es que yo quiero hacer esto Porque tú lo que estás matando Y acuérdate doctor Que La música Lógico Ya no es lo mismo ahora Que la de antes No es lo mismo Y tenemos que vivir con eso Porque si no No avanzamos Como Como sistema En el mundo Pero 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 El público Quiere escucharte Haciendo cosas diferentes Así como tú tienes Este podcast Este podcast Que es Uno de los De los más duros Que hay En toda Latinoamérica Y más respetado Así me invito La gente quiere verte a ti En el cine En 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 la grande En el tope Ah que el doctor Quiera seguir Sus cosas Sí Te lo compramos Pero el doctor Puede hacer Navegar en diferentes aguas Y demostrar su talento Y no importa Que tú vengas de Villaguana Papá Porque yo no vengo De la salida Yo no vengo De la caperusa Yo vengo del Madrigal Tú me entiendes Yo vengo de un barrio también Yo soy del barrio O sea Tenemos que Al barrio Decirle Que nosotros podemos hacer Lo que otro hace No que nos digan Ni que Cuando se sube A un escenario O un trabajo Del audio Que digan a la gente Coño Pero se escucha diferente Cuando Son esos tigres Para allá A la música de aquí La mezcla La música La vaina No Que ellos se sientan orgullosos Yo estoy viendo algo Y lo que tú estás diciendo Lo demostraron los colombianos Los colombianos arrancaron A hacer lo de ellos Y mira por donde van Porque no puede hacer tan bien Vamos a enseñar Vamos a ver otra Pero un mensaje Para todos los artistas De La música urbana Escuchen a sus productores Quitámalo Porque cuando yo me lo quito Así cuando yo me lo entiendo mejor Escuchen Y denle la oportunidad A sus productores Denle la oportunidad Claro Eso es bacano Porque Acuérdate Que el productor Tiene mucho tiempo Para escuchar música Tú no Cuando me tiene mil ideas En la cabeza Que la quiere desarrollar contigo Y tú vas con una vaina simple Donde Y él para complacer Te dice que sí Doctor Tú tienes una actividad Tú tienes una actividad Jueves Viernes Sábado Y domingo ¿Cuál es el tiempo tuyo Y la vaina? Y la vaina a comer Porque tienes que comer Y probar cosas diferentes Tú no tienes tiempo Para escuchar lo que está pasando en el mundo Te pasa lo que me pasó a mí En el 2005 Que se te olvida cuánto cuesta un refresco en el colmado Te desconecta totalmente Totalmente Y no es que tú quieres Es que tu vida cambió Y hay que aceptarlo Entonces tú también tienes que aceptar A ti talento nuevo Tienes que aceptar De que el productor Está sentado Escuchando Y viendo Los plugins que salieron El sonido que salió nuevo La vaina que está sonando En tal país En tal vaina Y ellos tienen tiempo para eso Yo ahora tengo tiempo Para eso Porque yo soy productor Yo no soy Don Miguel O per se Como la gente Nada más me conoce Yo soy Productor Desde mi génesis Hasta mi apocalipsis Que no sé cuándo Dios me lo mande De llegarte Entonces Para los artistas nuevos Escuchen vaina nueva Y no te lleves Dicen No porque Ese género me va a sacar a mí De lo que Si tú escuchas la cola de motora Y tú escuchas esto Tú dices Pero es del cielo a la tierra Del cielo a la tierra Y como se logra eso Deja no te llevar Yo tengo un equipo de gente Si yo tengo un equipo de gente Yo tengo un equipo de gente Y tengo un equipo Que es peor que los productores Que te voy a mencionar ahorita Que te voy a mencionar más adelante Tengo un equipo que es peor que eso Yo tengo un equipo Aparte de ellos Que es crítico Mío Que es peor Que no saben de música Eso sí es bueno No escriben Ni saben de melodía Ni de nada Pero tú le enseñas algo Eso no sirve Miguel Así mismo En la cara mía Mira Mora Reis Nenoplo Arturo Ross De Llegate Kevin Arturo Domi Que es mi compadre Domi La alquimita musical Mi compadre Jerita Jelal G ATX Nandito Y un sin número más Que Joan Cruz No te voy a seguir Porque son muchos Son muchos Son gente que yo le enseño la música Perdón a los que no lo mencioné Para que no se me quillen ahorita conmigo Pero son gente que yo le enseño la música Ellos no saben De un coño Bueno Por ejemplo Gerald Y Domi Si saben de música Pues son productores Y han trabajado conmigo En este álbum Y ATX también Pero tú tienes que enseñarles música A gente que no te lamban Wow Que no te lamban Porque es muy bacano Tú enseñarles música A gente que te dice Que duro está eso Se va a pegar Tú eres el mejor Ve Que tú eres el mejor Una basura Es una basura chulo Dímelo de ahora Nenoplo me dice a mí No marines Y more Despiadados Son criminales En esa lengua Fádico Te sangran de ahí a ahí Fuá fuá Entierren eso Entonces Tú tienes que tener gente Que te digan la verdad Porque Tú Eres una persona Que está Eh Como que Haciendo Una línea de música Y Lo que te pega No es lo que define Que eso es lo único Que tú vas a hacer Para el reto De tu carrera Tú puedes pegarte Con una cosa Pero tú no sabes Lo que tú tienes que hacer Y ahí es donde Se separan Los punchadores De los artistas Lo de Tres meses Y lo de Una eternidad ¿Me entiendes? Entonces Para eso Tienes mucha gente Y por eso Te tengo a ti aquí Porque yo sé Que tú sabes de música Gracias Antes de seguir Dale like Antes de seguir Pero recuerda Que GAC Motors GAC Motors Tiene unos vehículos Alta gama Lindísimo Con buen precio Con garantía De que si yo Cuántos mil kilómetros Servicio Aquí En República Americana Con todas las piezas Y todo Tú no necesitas Más nada GAC Motors Para que Deje Estar comprando Vehículo Avaliado De vehículo A viveroneado GAC Motors Lo tiene para ti A precios Asequibles Y no solamente eso Sino Un financiamiento Sabroso GAC Motors Unos vehículos Lindísimos Sabroso Fusión Hay alguna fusión ahí Hay algún rap Hay algún dembow Dembow no Rap O alguna fusión Algo que tú dijiste Déjame mezclar Una bachata Dembow no Y déjame explicar Esa parte ¿Por qué dembow no? Dembow no Porque dembow hay mucho Y ya yo he hecho dembow También Y yo quería De que Este álbum Sea algo De que Cuando la gente lo escuche Escuche cosas diferentes Y sienta algo diferente Diga Hubo un tipo Que se puso a pensar Hacer música No nada más Pensando por la barriga Sino pensando Porque un dembow Es súper fácil de hacerlo Tú decías Una función bacana Te voy a poner uno Que a ti te va a gustar Por ejemplo Esta función Es súper bacana Esta función Es súper bacana Esta te va a gustar Viene por ahí ¡Viene por ahí! ¡Viene por ahí! ¿Te acuerdas de ese Viene por ahí? Sí, viene por ahí... Repirín. No es Repirín. Rubén San. Vienes de la calle, vienes por ahí. Qué durísimo. Eso es una fusión. Se llama Te Vi Bonita. Esta canción yo se la hice a una jeva que yo tenía. Por fin hablaste. Por fin habló. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Y mi computadora tiene un problema, loco. Mi computadora no edita. Mi computadora no edita. Ahora yo quedé como un maldito sablador. Pero yo digo que yo no... Mi computadora no edita. Pero no se ríe el público. Mi computadora no edita. Esos discos duros que te hagan, esos no editas. No, yo no hago discos por mujeres así. Pero sí, yo tengo muchas historias que contar, que cuando yo comience a contarlas, van a ser interesantes. Pero esta canción fue una jevita que yo tenía y qué sé yo. Y esta canción yo la hice como para el 2018 por ahí. ¿Por qué edad? La canción se llama Te Vi Bonita. En esta canción trabaja Cromo X conmigo. Wow, durísimo. Como trabaja ahí también en esa canción. Patri también trabaja ahí conmigo. Miño mío de Santiago Rodríguez. Y trabaja con mi compadre Domi también. Chavo. ¿Podemos poner otra canción? No. No. Ese es mi favorito y yo no la he escuchado. Chavo, tanto que yo te quiero. Dale. Súbela. Déjame poner esta. Déjame poner aquí otra. Por cierto, esta fue una canción que que todo lo que está ahí fue que yo lo vi fue. ¿Es verdad? Sí. Ok. Dale. Te Vi Bonita Abrazada con tu nuevo novio Lo miraba como un piano son En TikTok con video y todo Te Vi Bonita Abrazada con tu nuevo novio Si vaya a ver el día Lo miraba como un piano son En TikTok con video y todo Baby, de verdad que no te voy a mentir Hace mucho que ya ni pensaba en ti De casualidad me salió tu perfil Y te juro casi que me da un battery Porque no lo creo Que ya lo era mía y ahora ni te veo El que te llevó pa'l concerto de Romeo Y tú Te ve bien feliz en todos tus videos Carro nuevo, culo nuevo Y iba aquí dándome pa'l de trago Pensando en cuando yo te lo hacía Que después que usted se venía Encima de mi pecho se dormía Soy el top 5 que te escribió Después de tanto Es que no me aguanto Te Vi Bonita De Canadá, coño Abrazada con tu nuevo novio Lo miraba como un piano son En TikTok con video y todo Te Vi Bonita Abrazada con tu nuevo novio Lo miraba como un piano son En TikTok con video y todo Hey ¿Por qué te hiciste un retoque? Habrá que está más buena que nunca Ya no le hago falta ni por mi pregunta Él te trata bien, se nota que te gusta De que me soltara yo tuve la culpa Pero no puedo evitar pensarte La mirada, desnudarte No me diga, di, que hablamos el martes También día pa' robarte Soy el top 5 que te escribió Después de tanto Es que no me aguanto Te Vi Bonita Lo miraba como un piano son Te Vi Bonita Abrazada con tu nuevo novio Lo miraba como un piano son En TikTok con video y todo Que era gran Pudiera, coño No importa, a ti no te importa Ni al país tampoco Y buena que está la canción La canción está buenísima Sigue estando buena la canción Sí, sí, sí De verdad que Fue una canción que De hecho A esa persona yo le he escribido canciones Y hay otra canción que Es un Es un featuring Y no la puse ahí Ah, no está en el álbum Nuestra gente de PM Electro Muebles Que siempre están regalando algo para ustedes Tienen otra sorpresa, vienen otros muebles más Para nuestra gente Que nos sigue en nuestro canal de YouTube Recuerda suscribirte y darle like Para que PM te premie PM Electro Muebles Ven, síguelo en su Instagram Y participa Porque vienen otros muebles Que vamos a regalar Gracias a nuestra gente De PM Electro Muebles Muy pop Entre todo lo que he visto aquí Y quiero que me enseñen un reggaetón ahora para terminar Pero He visto que No sé si me estoy equivocando Preparaste un álbum totalmente internacional Por lo que me dijiste Que te quieres superar Sí Todo lo que está ahí CP, República Dominicana Me quiero superar a mí A ti A mí, a mí Ok Pero yo que he ido a Colombia Yo que he ido a Venezuela Ah, no, no he ido a Venezuela Pero yo que he ido a Miami Muchísimas veces No he ido a Venezuela No he ido a Venezuela Que no hay No, hermano Doctor, mira Yo que no Doctor, oye, oye, doctor Si vas Ay, ay Mira si tú vas a ver eso Ay Puderte, tío Doña Marta Doña Marta Doña Marta Va a tener que ir allá a verme Oye Yo, Colombia Que Miami Que Europa Esa es la música Esa es la música Esa es el tipo de música Que está controlando Los top A nivel mundial Esa es la música Que de hecho está Tomando en cuenta Hoy en día La industria internacional No sé Yo sé que tú Desde aquí De San Francisco Quieres demostrar Que se puede hacer Lo que ellos están haciendo también Sí, claro Y espero que tú Estés preparado Para lo que va a pasar Con ese álbum Un reggaetón Quiero escuchar Para hacer nada ¿Usted quiere un reggaetón? Sí Ya Doctor, le que yo tenga Unas cosas aquí Que tú Eh Antes de todo eso Yo te voy a poner Una canción que Dedicada para unas mujeres Que se buscan dinero Estando con mujeres Pero esa no es su preferencia Sexual Yo tengo un disco así Explícame Dale Ponla Ponla A ver Esta canción Estuvieron trabajando Gente que 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 son mías Por ejemplo Por ejemplo Ahí tuvo Jesús Ahí tuvo Nacho Estrella Nacho Estrella Que es mío 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 Hermano mío El bachatero Nacho Estrella Escucha esto Ahí tuvieron varios músicos Míos de la banda Joel Jesús Ah, espérate Pero Está en mute Espérate Amiguita heavy Dicen que se está pasando Y ella apenas comienza La apariencia no te engañe Más puta de lo que piensas Adicta a la calle Al sexo y al humo Coro con todo Y nada con ninguno Ja, ja, ja Tú estás peleando tu tiempo papi Tú sabes qué Ella tiene una amiguita heavy Que la complace Y que la hace venir Con lo que gana de Weevoca Se cotiza caro y ropa Es que ella tiene una amiguita heavy Que la complace y que la hace venir Lo prohibido le da nota Siempre en arte y no le importa Y todo le sale bien Hasta mango su cayen No hace caso a lo turpen Ese culo no te va a comer Lo sabe bien Ey, lo de ella no es preferencia Ey, se mueve por su conveniencia Modo de supervivencia Le excita vivir la experiencia No respeta señal de avertencia Da el placer en su empresa Promiscua de naturaleza Se juntaron la vulva y la creta Ella tiene una amiguita heavy Que la complace y que la hace venir Con lo que gana de Weevoca Se cotiza caro y ropa Es que ella tiene una amiguita heavy Que la complace y que la hace venir Lo prohibido le da nota Siempre en arte y no le importa El Squirt es su hobby No se limita, se desviste en el lobby Pa' maníaco, su hitori Y su dildo, nunca chori No respeta señal de avertencia Da el placer en su empresa Promiscua de naturaleza Se juntaron la vulva y la creta Weevo Ella tiene una amiguita heavy Que la complace y que la hace venir Con lo que gana de Weevoca Se cotiza caro y ropa Es que ella tiene una amiguita heavy Que la complace y que la hace venir Lo prohibido le da nota Siempre en arte y no le importa Y todo le sale bien Pa-pa-ra-ra. Uh-huh. Pa-pa-ra-ra-ra. Let's go. Pa-pa-ra-ra. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Yeah. That's right. Uh-huh. Ah. Pa-pa-ra-ra. Yeah. Pa-pa-ra-ra. Oh yeah. Pa-pa-ra-ra. Uh-huh. Hey, hey, hey. Ay, hey. RY FUICULAR Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dame el último, el reggaetón. ¿Te gustó? ¿Qué te parece a alguien? No, no te parece a nadie. ¿A quién? ¿Yo no voy a mencionar nombre a quién? Ya no tengo nombre a la cabeza. No es de aquí, no es dominicana. ¿A ti te parece a alguien? Vamos a ver, vamos a ver. No, espérate. Mírenla, ¿se le parece a alguien? Solamente hay una mujer en la faz de la tierra que ha acabado con los hombres en una canción. ¡Ay, Dios mío! Es verdad, es verdad. ¿Quién es? ¿Quién es? Espérate. ¿Qué hago el día de atrás? No, ya está bien, déjala así, que la gente la pueda apreciar. Recuerda, dale like a esta vaina. Si te gusta lo que estamos haciendo, este sacrificio de venir a San Francisco con el equipo de trabajo, dale like. Y suscríbete. Entonces no te cuesta nada a ti, dale like. Entonces 25 canciones, diablos, qué duro. 25 canciones. Vimos algo totalmente variado. Perdón, antes que tú digas. Esa es la parte que me interesa. Que tú digas ahora mismo. ¿Qué tuviste? ¿Qué tuviste que, y escuchaste, que no había? O que no ha habido y que hay. Ok, mira una cosa. Esta es mi posición personal y con todo el respeto de los otros muchachos. Primero, tú estás mostrando que no hay que ir a Miami para hacer la música internacional. Normal. Uno. Dos. Quieres superarte a ti mismo y lo estás demostrando, porque ese no es el Don Miguelo del 2005, del 2010, del 2013. Totalmente diferente. Tres. No sé por qué. Los artistas dominicanos se han como que metido entre una tómbola. Encasillado. Sí, encasillado. En que aquí lo hay que hacer en bó. Y ya te entiendes. Desde aquí, tú estás mostrando que se puede hacer algo súper internacional, súper variado, con los colores que está usando quién. Lo que sea. Fulano, Karol G, Balbón y quien sea. Todos esos números. Se puede hacer desde aquí. No hay que salir aquí. Y te felicito porque... Dicen que el cielo es el límite y yo digo que no. ¿Por qué? El cerebro es el límite. Uh. Claro. Todo lo que tú tengas ahí, que sea malo o bueno que tú saques, ese es tu límite. Y te soy sincero, antes de que tú pusieras la primera canción, ya yo estaba... Es como que tú estás esperando algo. Como que tú dices, ya yo sé que me va a poner... ¿Tú entiendes? Entonces no encontré nada de eso. Al no encontrar nada de eso, me lo dijiste, yo quería superarme a mí mismo, me encantó. Por eso, porque vimos un Don Miguelo totalmente diferente y actualizado a los colores y la temática de música de ahora que se está haciendo. De verdad, me... Sí, faltaron... Es como tú dices, faltaron muchísimas canciones ahí que la gente va a poder apreciarlas. Pero es lo que yo te decía ahorita, allí en la terraza, de que... Doctor, yo quería hacer una vaina que el dominicano, que esté fuera de este país... Y no estoy hablando de otra nacionalidad. Estoy hablando del dominicano per se. Que el dominicano pueda frontear... Se siente orgulloso y diga, ese eres mi país... Y que el que esté al lado diga, escucha esta canción, y el tipo le diga... Ese tipo de dominicano, y te discuta a ti, te diga a ti... No, eso es mentira. Está loco, allá... Allá eso va a echar a ti merengue, que es lo que tú me estás hablando. Y Dembow. Y Dembow, y su vaina, y sus rapes... Pero allá esos niveles de música tan acelerado así, que ellos puedan sentirse orgullosos. Y que aquí hay muchísima gente, doctor, aquí hay muchísima gente, y créeme, que todos esos productores que están haciendo Dembow, saben hacer eso. Saben hacer eso. Pero están limitados por los mismos artistas, los que tú hiciste ahorita, que los artistas no escuchan... Porque el cerebro es el límite. Otra cosa, y para mí una de las cosas más importantes... La mayoría de estos álbumes tienen que ir agarrados de un buen negocio, para que se pueda expandir bien. Se está preparando todo eso, se preparó todo eso, para que el álbum salga en los charts, para que haya una persona, un equipo encargado de eso. Decir, mira, vamos para acá, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos a prender toda la hornilla, vamos a meterle los cañones. Sí, tenemos un equipo azarosísimo en esa baile. Y tenemos ahí a Pibi, Diaparataje, tenemos también a Monjuere, ahí Rompiendo, Dobby. Tenemos un equipo de gente, y hay mucha gente más que están, pero que no te voy a mencionar a todo el mundo, porque entonces el grupo se va a acabar. Pero hay mucha gente que tenemos en el equipo que va a hacer lo propio. Y en verdad, esto es un álbum que yo quiero que la gente entienda de que es para yo superarme a mí. Es un álbum de que todo el que sea dominicano, que esté fuera. Porque el de aquí sabe quién soy yo. Ya, ya, ya. El que esté fuera, entienda de que aquí hay otra clase de música que se hace. No es nada más una sola cosa, o otras cosas más. No es que sea mala, sino que también se hace otro tipo de música. Así como también hay gente que hace rock, hay otra gente que hace balada. Hay otra gente que hace otro tipo de música al mismo target o más para arriba. ¿Me entiendes? Yo sé que va a cambiar mucho la perspectiva internacional tuya con este álbum. Estoy muy seguro. Lo que pasa, doctor, hay una generación de oyentes que son la tuya, que son la mía. Porque, si bien es cierto, no son muchos chamaquitos de 25 y de 20 años que estamos aquí. De 20. ¿Entiendes? Entonces, hay una generación de nosotros que, coño, se disfruta lo que está pasando ahora mismo con la música urbana. Y se disfruta todo lo que está pasando. Y van a la discoteca y van a los shows y toda la vaina y se la gozan. Pero esa generación quiere escuchar una música que te acorde a su generación también. A su generación también. Lógico. Que se va a defraudar un poquito porque hay unas clases de canciones ahí que están subidas de tono. Pero, vuelvo y les repito. Pero esa subida de tono se la aceptan a otros artistas. Pero, para esas personas, está el 2005 ahí atrás. Eso no se ha movido de ahí. Nadie va a borrar esas canciones de ahí, de los playlists. Y si esas canciones están ahí, las pueden ir a escuchar. Tú sabes que, para terminar, yo creo que tú has hecho una de las cosas casi imposibles para los artistas de nuestra generación, de tu generación. Y es adaptarte al tiempo. Recuérdate que hay artistas que hoy en día, de tu generación, que no han podido colocarse hoy en día y hacer música que el público de hoy se siente identificado. Como estás haciendo tú con esa música. Que esa música está totalmente al día de hoy. Sí. Sí, por eso que te decía desde un principio de que él trataba de superarme a mí mismo. Yo no, aquí no se está buscando de que supera los mayores números, ni la mayor exposición. No, aquí se está tratando de yo superarme a mí, porque automáticamente yo me superé a mí. El que está allá afuera, abría el pecho como un beta. O tú te crees que es lo mismo cuando iban, di que yo soy el número uno y qué sé yo qué, vaina. No, chulo, aquí no estamos con el número uno. Es que tú agarras y te subes ahí arriba, con un vasofón, hace tu show. Que uno de los mejores que hay ahora mismo, que por eso es que el que quiera llamar al doctor tiene que hablar del 2026 en adelante. Porque tú casi siempre, no casi no, todos los fines de semana tuyos están libres. Si usted quiere puede coger un lunes y es difícil porque eso es para doña Marta. Entonces, esa gente que tú le vas con esa nueva tendencia, la gente te ha aceptado y le ha gustado. Entonces, tú has sabido enganchar con esos tiempos. Entonces, yo no te puedo venir a hablarte de lo mismo que hablan un chamaquito nuevo, que lo que tiene son 18 años. Te puedo hablar más picante y yo puedo hablar como ellos, pero me voy a ver ridículo. Entonces, a veces tú te quieres como también como que enganchar mucho. Y no es engancharte mucho. Esta es la tendencia, sí, pero yo voy a agarrar pincelada, pincelada de eso. Pincelada. Y almo mi esquema de mi música. Esta es una música que no es para tú estar de que virando los ojos ni aplaudiendo. Exacto. O sea, no es que es mala la que ellos están haciendo, pero es que, coño, alguien tiene que venir y hacer cosas diferentes. No, que hace rato que la música está dividida, hace rato que tú escuchas un fade, tú escuchas fulano. Es más, es tan tal que te voy a mencionar al alfa. El mismo alfa viene aquí y cuando viene aquí te hace un dembow que se pegue en los callejones. Pero para hacer música internacional tiene que irse a Miami. No la hace ni siquiera desde aquí. Y se nota la diferencia cuando él hace algo desde allá, que cuando viene a venir lo colocan aquí. Entonces, ahí tú te das cuenta que sí, realmente, hay un nicho aquí, hay un vacío en el que nadie se ha atrevido a hacer esto desde aquí local y por qué razón. Y se puede, y se puede. Se puede. Se puede, se puede. Hay estrellas de productores, estrellas de artistas, estrellas de compositores. El problema pasa, doctor, también, en que, y me voy a incluir, me voy a incluir, de que los artistas establecidos aquí en República Dominicana, tendemos a seguir trabajando con la misma gente, los mismos productores. Y nos da miedo de que un chamaquito nuevo te diga esa palabra. Si tú dices esta, tú estás diciendo lo mismo, pero es una jerga actual. Entonces, a veces no queremos como que dar ese brazo a torcer. Y yo digo, ok, ¿en cuánto se divide una canción en BMI o en ASCAP y por el estilo? Es un 200%. Vamos a decirlo, vamos a ponérselo más aplatanado, un 100%. Dale un 5, un 7, un 6, un 10% a ese chamaco que trabajó contigo ahí. Pero hay una cosa que te saque de lo que tú estás haciendo. De lo que tú tienes tanto tiempo haciendo. Sí, claro, claro. Yo en esa parte, yo nunca he tenido ese problema. Por eso es que tengo tanto de República Dominicana. Yo creo que soy uno de los que tiene el catálogo musical más variado de todo. Y es por eso mismo. Porque hay que siempre estar tratando de inventar cosas nuevas. Porque, doctor, yo no puedo nada más venir aquí a presentarte un álbum en el que tú digas, tú ves, ese es Don Miguel. No, espérate. No. Déjame volver a tú le explicar. Yo no vine aquí a presentarte un álbum. O yo no te traje aquí para presentarte un álbum en el que tú digas, ese es Don Miguel. No. Yo quiero un álbum en el que yo vi las reacciones tuyas. Que tú dijiste, pero ¿y qué pasó aquí? ¿Verdad? Yo no esperaba eso, yo te dije. Y si tú eres del gremio, y tú eres de lo que está en la música, de lo que sabe, y de lo que anda de aquí a allí, y sabe todo lo que todo el mundo está haciendo, y tú dices, espérate, pero es que eso yo no lo he escuchado. No, no, no. Entonces, eso vale mucho para mí, y eso va de la mano de toda la gente que ha trabajado aquí. Vuelvo y te repito, desde que yo llegué aquí, ya tú tienes ese chico al lado. Ya me cierra, ya me cierra, ya me cierra. Ella no te... ¿Tú entiendes? Ahí hay un Don Miguel totalmente diferente, mi hermano. Sí, porque esa es la parte, y para tú superarte a ti mismo, es difícil, doctor, nosotros los artistas, para superarnos a nosotros mismos, es difícil, porque nosotros tenemos un ego que lucha con nosotros mismos. ¿Cómo es? ¿Tú no sabías? El problema de nosotros, oye, ¿cuál es? Que nosotros queremos siempre superar a tal canción, pero estamos haciendo lo mismo. Ya, ¿cómo tú la vas a superar? ¿Y cómo, digamos? Es verdad, es verdad. Es imposible. Es verdad. Tú tienes que borrar el chis que tú tenías cuando hiciste esa canción, y estás otro chis, y dale. Exacto. Entonces, si tú dices, ok, yo quiero hacer tal género, vamos a decir, yo quiero hacer una polca, pero tú estás escuchando bachata. Dime, ¿qué arroz con mango es que tú tienes en ese caco? Entonces, tú tienes que escuchar polca. Tú quieres hacer un tango, ah, pero tú tienes que escuchar mucho tango. ¿Hasta que...? Hasta que el cerebro se le mete ese chis. Ya, hiciste lo que es al máximo level del tango. Tú vas eso, ahora vámonos para el otro. Claro, pero es difícil cuando tú quieres superar una canción X tuya, y entonces tú estás escuchando esas mismas canciones, y rodeándote de esa misma gente. Y los parís cantando las mismas canciones. Entonces, tú ves la reacción de la gente, tú dices, ah, no, yo voy a seguir en esto porque eso es lo que le gusta a la gente. Y que tú no quieres cantar la nueva, porque tú dices que no, porque esta es la que te están haciendo bulla. Pero es que es la nueva, en realidad. O sea, que tú te quieres, que la canción nueva que tú quieres mostrarle al público. Esa basura, es una basura lo que tú le estás entregando a ellos. Ah. Es una copia de esa que está pegada. Pero la gente misma lo sabe. La gente no es estúpida. La gente dice... La gente no sabe sentarse y escribirte una canción, pero la gente sabe decirte a ti. Pero eso es lo mismo que él dijo allí en aquella. Pero esa es la misma pista, la misma base de aquella. Pero ese video es el... Yo le quito... Ese video y se lo pongo a cuatro canciones de él. Y son las mismas. Porque van a donde el productor y no dejan que el productor fluya. Porque tú estás haciendo lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Que tú eres un artista de tres meses. Gracias. Miguero, gracias por recibirme, de verdad. Bendiciones. Súper orgulloso de tener un artista como tú representándonos. Que yo sé que va a pasar algo muy grande con este álbum. Yo espero que todos nuestros dominicanos que viven fuera de República Dominicana valoren lo que por meses ha estado haciendo Don Miguero con este álbum. No, y si no lo quieren valorar a mí, no me importa un coño. ¿Por qué te lo hice yo para superar a mí? Es un gusto personal. No, no me importa. Si usted quiere, ustedes van y escuchan. ¿Cómo fue la canción? Usted puede ir para allá. No hay problema porque yo como igual. Gracias, Don Miguero. De verdad, mi hermano. Te quiero mucho. Bendiciones para todos ustedes, mis hermanos. Se le quiere mucho aquí. Se presenta y se representa en República Dominicana Serie 56, Don Miguero. Gracias, Don Miguero. Y gracias a todos ustedes por estar en mi canal. Qué equivocado estaba yo cuando pensaba que Empanadas RD solamente tenía las mejores empanadas. Pues mentira. También tiene la mejor pizza que yo me he comido en mi life. Escúchame a mí. Yo, yo, apuesto lo que usted quiera que esta es la mejor pizza que usted va a probar. Pero no solamente pizza. Aquí hay sándwich. Aquí hay servicio de pechurina. Aquí hay batida. Aquí hay patacón. Aquí hay todo lo que se eche en la boca. Está aquí, hermano. Empanadas RD. El mejor sabor. Con el mejor precio. Y ahora con una diversidad increíble. Sabroso.